¿De viaje? Omar's Travel, la agencia que los manda a volar. Le recuerda que para poder viajar económico, haga su compra de boletos con tiempo. Diciembre ya está cerca. ¿Por qué dejar la oportunidad de compartir esos días con sus seres más queridos? Omar's Travel, usted ya nos conoce por más de 25 años sirviendo a su comunidad. Boletos de avión a cualquier parte, servicios de prepagados, paquetes vacacionales, transportación al aeropuerto y muchos servicios más. No more trouble, lo mandamos a volar.